Oración, Salmo 32. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alivio del que confesó su pecado. Dichoso el que es asuelto de pecado, y cuya culpa le ha sido borrada. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna, y en cuyo espíritu no se haya engaño. Hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano día y noche pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo, en pleno calor de verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor, confesaré mi falta. Y tú, tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Por eso, el varón santo te suplica, y en la hora de la angustia, aunque las grandes aguas se desbordasen, no lo podrán alcanzar. Tú eres un refugio para mí. Me guardas en la prueba, y me envuelves con tu salvación. Yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo, o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. Muchos son los dolores del impio, pero al que confía en el Señor, lo envolverá la gracia. Buenos, estén contentos en el Señor, y ríanse de gusto. Todos los de repto corazón, canten alegres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.